La imponente transformación de Hande Erçel de Love is in the Air que le fue imposible de ocultar. La protagonista de la serie se convirtió en una de las actrices favoritas en Turquía. La protagonista de Love is in the Air, Hande Erçel, gracias a su personaje de Eda Yildiz, alcanzó el éxito dentro y principalmente fuera de Turquía. Con su actuación cautivó a toda la audiencia, además de encontrar el amor. Antes de consolidar su carrera como actriz en la ficción otomana, participó en otras series cortas que le fueron dando notoriedad hasta alcanzar esta gran oportunidad. Asklaftan al-Lamaz, Gunesin Kislari, Halka, son algunas de las producciones donde hizo sus primeras apariciones. Con cada una de las participaciones televisivas de la protagonista de I Love is in the Air, fue haciéndose notable su transformación de imagen. En las primeras ficciones, la juventud de Hande Erçel era notable y de a poco fue cambiando algunos de sus rasgos hasta convertirse en la importante estrella que es ahora. Una de las apariciones más impactantes de la novia de Kerem Bursin fue cuando dio vida a Zaheid, una joven que estaba a punto de morir y que, aunque tuvo muy poca participación, fue uno de los roles que le dio empuje a su carrera en la televisión. Con 27 años, Hande Erçel tiene una carrera sólida que, sin duda, seguirá avanzando. Por lo pronto, la artista culminó su trabajo en Love is in the Air, y se toma de un tiempo para determinar hacia dónde quiere enfocar su futuro. Por lo pronto, dio a conocer sus claras intenciones de mudarse a Estados Unidos para perfeccionar su inglés y prepararse más en la interpretación. La modelo oriunda de Bandirma, además de los cambios físicos que se logran con los años, se hizo algunos retoques estéticos que, sin duda, ahora la hacen lucir radiante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.